Atención al aire, atención país, atención país, a punto, a punto, a punto, a punto. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! La gente de San Domingo, viendo esto por primera vez, por primera vez, moto tierra lineera. Campeonato, premiación de la patrona de esta categoría, el nombre de Jim Probusin. En la avenida Olímpica, Jim Probusin lo presenta, John Piccolo, y veo al Coco Bomba, la huelga de la cruz de Tim Fresa. El segundo Botica, el tercero La Chola, cuarto de campo de Tim Fresa, ahí en el puerto plaza, Chibillo, el 7-22, ahí en el puerto plaza. Bueno, Luis, ¿qué es lo que se ve? Ni cuantos principiantes, maestro, la huelga de la cruz de Copobomba. ¡Costín! 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 Vamos acá, ya en el puerto plaza, toda esta chacarraga, que no lo veo. Y en el IVEO que viene el último, ¿qué pasó él en esta puerta? Y el Coco Bomba nativo de la pega, pero que le monta la línea de emulsión, mecánica Gerson Lima, mecánica Martín R1, mecánica Daily, mecánica Gerson. Y viene el Tieto de Tim Fresa, mostrando presión. Llega a la derecha. Vamos a la derecha, vamos a la derecha, y en el segundo Botica, el próximo a la parecida. El tercero mechó, ¿cuánto el cabo de tu impresión? ¡Ay, ay, ay! Aquí hay presión, aquí hay soy. Y viene el cabo, el que no cree nadie, suelito. Cortina por la cabeza. Y la anchola la línea, y por la cortina se mueve. ¡Ay, ay, ay! El cabo mal acecho, el cabo. Estoy confundido, ¿será la de experto? ¡Ay, esa no es la de experto, madre! ¡Ay, ay, ay! La de experto tiene un nombre, MC Racing, su motor es 4K. Principiante Racing. Principiante Racing. Principiante A. El piloto ya vinieron en Coquiloba. Está agua, el de la cruz, el de la pista, el Chivo Sánchez. El cabo llegó. Llegó el cabo. Atención, agente VIP. Cuando el asunto que lleva el cabo para el color azul, le llama Robello el cabo. Y viene el cabo en la segunda ola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Una pista grande. Una pista grande. Fracasó el cabo, maestro. Se le cayó la cadena. Se le cayó la cadena. Nunca está que pongando. Será el que se moja de noche, no se ceja. O si tú quieres ver un pantalón a las 8 o a las 8. Ahora el tinta grande en segundo. Dos ticas en tercero. Trae el cuarto. Cinco en quinto. ¡Ay, los muchachos ahí! ¡Ay, ese tíncito en centro! ¡Esa gente, ven y ven! ¡Tiene que andar en cuenta! ¡Categoría!